Cuba Cuba, qué lindo son Cuba, qué lindo son Tus paisajes Cuba, qué lindo son Yo hice un viaje a través De distintas poblaciones Para ver sus atracciones Y compararlas después La bella Matanzas es Orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia, La Habana No tiene comparación Cuba, qué lindo son Tus paisajes Cuba, qué lindo son Qué linda Cuba, qué lindo son Sí, Willy Pero oye esto Bonito es Calabazar Y el Valle de Yumuri Los arcos de Canací Real Campiño y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón El Perico y Bolondrón Y la histórica Majana Willy Cirino, Mi Habana No admite comparación Cuba, qué lindo son Tus paisajes Cuba, qué lindo son Oye, negra Cuba, qué lindo son Escucha lo que voy a cantar Cuba, qué lindo son Es muy bonito, Nicarón Pinar del río Las Villas El Salto de la Navanilla Cienfuegos, Cienfuegos, Cristo y Aperas Y el Pueblo de Babiney Qué bonito es Camagüey Cidra, Caibito y Rincón Muy lindo es Consolación El tuyo, Willy Artemis y Guanajay Pero mi Habana, compaí No admite comparación Las Bozonitas Ni pa' ti, ni pa' mí ¡Vamos! 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 Cuba, qué lindo son Tus paisajes Cuba, qué lindo son Esa es la tierra del mambo Del cha-cha-cha Del agua del cha Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindo son Tus paisajes Cuba, qué lindo son Ey, qué linda es Cuba Yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba, qué lindo son Tus paisajes Cuba, qué lindo son Cuba linda, Cuba bella Tus paisajes Yo los quiero Yo te adoro Por ti yo lloro Rompe lo que te apago Siempre te lo estoy diciendo Me está escrito Celia ¡Azoha! Otra vez, pues si acaso Eso es ¡Ay, Dios mío! ¡Qué leo! Y ya ¡Azoha! Tantaína, 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 tantaaya Tus paisajes, Cuba que linda Tus paisajes, hay tus mujeres Tus paisajes, tu manicero Tus paisajes, Cuba linda, Cuba bella Cubita por ti yo muero Tus paisajes, tus hombres son caballeros Tus paisajes, y tus palmeras altivas Tus paisajes, Cuba linda Tus paisajes, tus paisajes Tus paisajes, tus mujeres Tus paisajes, tu caballero de París Tus paisajes, tu rumba y tu aguancón Tus paisajes, oye como digo yo Tus paisajes, como Cuba, no hay Cuba Ay como Cuba, no hay Cuba Ay como Cuba, mi Cuba Tus paisajes, Cuba que lindos son Tus paisajes, que sabrosos Tus paisajes, que sabrosos Tus paisajes, chava Tus paisajes, asoma Tus paisajes, tus paisajes Tus paisajes, tus paisajes ¡Gracias!